¡Hola, hola, Crayola! Espérense. Bueno, no, no, es que... Ya, es que me da mucha pena porque me escuchan mis vecinos. Van a decir, esa loca que grita que... ¿A quién le habla? Habla sola. Oye, voces. Habla con cosas raras, van a decir. Por eso mejor la cerré de una vez. ¡Saludos, Pame Rutherford! ¡Nábrese, Rutherford! ¿What the fuck? Rutherford siempre es el primero, amigos. Rutherford va a la velocidad de la luz. Más rápido que eso. ¡Hola, Julio! ¡Saludos, Diego Cruz! ¡Maffer! ¡Láncelo! ¡Hola, Auri y Abril! Osvaldito, Marco Ríos. ¡Saluditos, Diego Cruz! ¡Darien, Pablo! ¡Ojito, Ederro! ¡Muchas gracias, Master! Un besote enorme y así es. Primero en enviar estas estrellotas. Gracias, gracias de todo corazón. Love you so much. ¡Muchas gracias, mi fósforo! Igual a la velocidad de la luz. Gracias, fósforo. Love you so much. ¡Hola, Ediverto! ¡Saludos, Alvin! Y las ardillas. ¿Cómo están, amigos? Pues bueno, hoy continuamos con la promoción Songa. Así es. Hoy todavía cola por Barul Pass. Así que ya se lo saben, amigos. Solamente ya descargué un botcito y todo para que sea más fácil. Todo esto de los pases. Y ya está bien fácil, amigos. Al inicio les puse que un millón de requisitos, que este y que el otro. Y no. Ya lo único que deben de hacer para reclamar su pase. Obviamente tienen que tener cuentas de Activision, eso sí. Y se hacen colaps. Me envían mensaje a mi WhatsApp. Mi WhatsApp está en el grupo de Facebook de colaboradores. Ustedes al hacerse colaps entran a ese grupo sin problemas. Y de ahí ya solamente me envían un WhatsApp. Y ya listo. No tienen que hacer nada más. Ahí mismo les respondo en el WhatsApp lo que procede. ¡Saludos, Morfie! ¡Saludos, Francisco! ¡Saludos, Carlos Maza para Tijuana! ¡Saludos, José Ñañez! Recuerden, amigos. Esto es como si compraran un pase de batalla a mitad de precio. Barul Pass. Y además tienen el gran beneficio de ser colaboradores de TT Girl. ¿Cómo les quedó eso? ¿Cómo les quedó eso, eh? ¿Qué más quieren en esta vida? ¿Qué más quieren? Déjenme, revuelvo mi lechita de fresa. García Isela se refó con 55 estrellotas. Pero sabe a lechita de fresa. ¡Muchas gracias, Isela! ¡Fresas estrellotas! Un besote enorme, corazóncito, corazónzote. ¡Saludos para San Luis Potosí! ¡Saludos, Exxon! ¡Pablo, saluditos! Vaquero, amigos. Vamos a calentar. Alex González es nuevo colaborador. ¡Nombre, Alex! Muchas gracias por ese bonito collab. ¡Bienvenido, Master! ¡Benito Calo! Ya. Y ahora... ¡Ese nombre! ¡Sus nombres bien locos que se ponen! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Qué son esos nombres, amigos? ¡Ludwin, Max se refó con 15 estrellotas! ¡Ludwin! ¡High-rise! ¡Hace mucho que no sale! ¡Muchas gracias por esas estrellotas, Ludwin! ¡Carlos Maza se refó con 75 estrellotas! ¡Nombre, Carlos Maza! ¡Muchas gracias por esas 75, crack! ¡Ay, no les echo corazoncito a nadie, verdad! ¡Qué fea es esa Toti Girl! ¡Ahorita les van sus corazoncitos, corazonzotes! Ya saben que acomodamos por aquí, acomodamos por allá. Pelusa por delante. ¡Pelusa por atrás! Listo. Ya está, amigos. Aquí estoy bien, ¿no? Ahí estamos bien. Matías Figueredo es nuevo colaborador. ¡Bienvenido, Matías! ¡Ay, mis dedales! ¡Saludos, Marcial! ¡Saludos! ¿Quién más? Eduardo González. ¡Nombre, amigos! Y los de las estrellotas, corazoncito. ¡Corazonzote! ¡Gracias, gracias! ¿Qué traigo? ¿Esta es la que sacamos la RUF? Ah, no. Esta es la PDW. Ni me di cuenta si estaba mi hoodie eso. A ver, ¿podríamos usar aquí la ICR? Si quieren verla. ¡Muchas gracias por esas 99, Ángel Moltavo! ¡Gracias, gracias, Ángel por esas estrellotas! Un besote enorme. ¡Uy! ¡No manches! Y yo aquí sintiéndome toda una guerrera con la PDW. ¡Saludos, Barren! ¡Saludos para mi Connor! Papure, papapurem. Papure, papapurem. Papure, papapurem. Ay, no. Ah, no, sí está. Papure, papapurem. ¿A ustedes les gusta el papure? ¿Qué otra cosa podemos poner? Bueno. ¡Guacala! Estamos aquí apoyando. ¡Ojo! Ángel, muchas gracias, Master. Un besote enorme. Gracias, gracias de todo, corazón. Aguanten. ¡Corazontito, corazónzote, Ángel! Gracias, gracias por esas 30 estrellotas, crack. Rifadísimo, rifadísimo. Rifado el crack. ¡No! ¡Lo dejé a un pedo, vato! Ni sepa, papuregut. Miren, solo lo dejé porque ustedes querían. Porque ustedes dijeron mucho que lo dejara. Y dije, ay, ¿cómo se los voy a quitar? No se trata de hacerlos sufrir. Estamos aquí para hacerlos divertirse. Para que disfruten la vida loca. Y vivan la vida loca. Al máximo. Ese brome se tunearon. ¡No manches! Brian de Mantilla. Brian de Mantilla. Gracias por ese bonito follow. Gracias, gracias, amigos. Los nuevos por acá, bienvenidos. Recuerden, amigos, que todavía tenemos la promoción. ¡Ah, la bestia! ¡De pase por colaborador! Ustedes se hacen colaboradores y yo les doy un pase de batalla solamente. ¡Uy, qué mala soy con la ICR! De verdad. Soy muy mala con la ICR. No se me da. Y antes era mi favorita. Pero, pues, ya hace como un año. No manchen. ¿Qué les decía? ¡Ah, si se hacen colaboradores! Les doy un pase de batalla. Así es. Es como si compraron un pase de batalla a mitad de precio. Se rifó con 75 estrellitas. ¡Un fuerte! Me la robaron. ¡Ay, muchas gracias, Master! ¡No! ¡Ay, qué buena! ¡Apenitas! ¡Apenitas, apenitas! Así que ya saben, amigos. Todavía seguimos. Hoy, cuando termine el stream, se termina la promoción. Así que aprovechen este ofertón que les vengo ofreciendo el día de hoy. Pase por Colab. ¡Uy! Obed Arriaga es nuevo colaborador. Obed, muchas gracias, Obed, por ese bonito Colab. ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos, cracks! Andamos en la partida de calentamiento. Ángel, lo vas, muchas gracias. ¡Bienvenido, crack! Uy, siento como si vaya a subir. No hay nadie. ¡Por abajo, por abajo! ¡Por abajo! ¡Buena! ¡Ey, ese es mío! Bueno, era. O con tus estrellotos. Salúdame. Te veo desde el stream. ¡No! ¡Sí me dio! Steven, el Steve, a cada rato cambia de nacionalidad. ¿Quién fuera Steve para tener tantas nacionalidades? ¡Muchas gracias, es mí, Steve Songo! ¡Un besote enorme! ¿Sabes que te quiero mucho? ¡No! ¡Firulais! Tenía que ser. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¿No? ¿Cómo que lucen bravo? ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿A dónde, sniper? ¡Sniper! ¡Uy, uy! ¿A dónde, master? ¡Bru, muérete! ¡Uy! ¡Ah! ¡Casi me revienta el crack! ¡Ay! ¡No! ¡Muérete! ¡No, me la robaron! ¡Ratas de dos patas! ¡No! ¡Este sí me reventó! ¡Muy mala! ¡Se pongan a jalar al bot! ¡Ay, ahorita lo activo! ¡Ya íbamos! ¡Ya íbamos a ganar la de calentamiento! ¡Muy buena! ¡Pues, está buena la ICR, amigos! ¡No es cosa de agarrarle la maña al arma! Porque sí, o sea, sí se siente muy diferente a las demás. Entonces, es eso. Estas son de las armas que les debes de agarrar mañita. ¡No hay nadie por aquí, bro! ¡Muy buena, amigos! ¡Buena, buena! ¡Y ahora sí les activo el botcito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya ahí lo tienen! ¡Para ustedes! ¡Todo para ustedes! ¡Muchas gracias, amigos, a los que se van pasando el stream! ¡Y ojito que estamos a cinco personas! ¡Ah, no! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos a las 500 reacciones, honras! ¡Muchas gracias, amigos! Ya saben, un dedazo arriba, un men corazón, un men perro, un men risa. Se les agradece de todo corazón. ¡Buena! ¡Subimos puntitos! ¡No manchen! ¡Subimos más de lo que bajamos ayer en el Search and Destroy! ¿Se acuerdan que dije, no, voy a jugar otra porque bajamos muchos puntos y la perdimos también y nos bajaron también un buen de puntos? ¡No, hombre, ya! Por eso dije, no, ya, me retiro. Me mandaron a mimir. Y mejor me fui al Barul Royale. Al brrrr. Es este, la ICR que traía. ¡Ah, no! Traía monolítico, con razón. ¡No manches! Bueno, vámonos ya con Search and Destroy. Vámonos a lo chido. ¡Hola, Oscar! ¡Saludos! Dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¡Siu, Emanuel, Alfredito! ¡Vacant! Quise tener el bolsito de What's Le Pedí Tus Datos. ¡Bancaria sin novedad! ¡Ay, es que a mis collabs también ya les puse un bolsito en mi WhatsApp! Oscar Gibran. Luego les digo bien cómo está. Luis Aguilar se rifó con 50 estrellotas. En realidad las armas del juego son buenas. Los que no somos buenos para usarlas a veces somos nosotros, dicen. Pues es que eso depende. O sea, hay armas que sí son meta por mucho. O sea, sí le ganan demasiado por mucho. Y hay otras que son simplemente buenas y hay otras que sí son muy malas. Las que son simplemente buenas, o sea, que están como en el nivel medio. Ahí depende mucho de cada quien. Hay a quienes se les da mejor un tipo de armas. Hay a quienes se les da mejor un tipo de otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, broma. ¿Cómo no le di? Bueno, ese se va a asomar. Magías Pobletez, nuevo colaborador. ¡Uy! ¡Uy! ¡No le di! ¡Cómo no se murió! Muchas gracias, bro Ya ni vi el nombre de que se hizo colab Bienvenido, crack Bienvenido, bienvenido Déjame, voy a hacer más abajo esto Para ver más las alertas Gerardo, el mejor Gracias, Gerardo Ay, pensé que era yo la que quedaba Dije, ¿qué pasó? Pero no, era mi chico Ahí está, está Rolando Hernández Gracias, Rolando Hernández Gracias por ese bonito follow Bienvenido, crack Vos va Ay, aquí estamos ¡Hola, Ángel Quevedo! Saludos, quevedito, quevedito Quevedito, quevedito Quevedito, quevedito ¿Qué tal está tu dedito? ¡Me espanté! Ay, qué pedo, ¿dónde salió? Me espantó, perdónenme, amigos No manches Hace mucho que no me espantó Así de gacho Ay, perdón Saludos para Leo, Alcántara Hector Cortés No manches Ya se murió este vato Oscar Sánchez se rifó con 50 estrellotas Soy tu simp Cara con la boca abierta Salir corriendo Ojo, saludos, Oscar Saludos, saludos Muchas gracias Por las estrellotas Un besote enorme No manches Me espanté Bien gacho No de mi equipo está hablando No manches No manches Es un corazón para mi Corazoncito Corazonzote Para Carlos Mazan No manches No manches No manches No manches A ver si mi equipo me ayuda Bro, es mi primer Search and Destroy No podemos quedar en ceros No, hermano Te cayó la ley No, ya bailó Ya bailó Ya bailó No sé Me siento súper rara A ver A ver Vamos a ponerle media Aníbal Pérez A ver José C30 A ver No sé Me siento igual Dice la de calentamiento apenas No manches Bro, últimamente tenía suerte Que en las de calentamiento Me iba bien chido Soy tu seguidor Cara desanimada Me ayudas con mis accesorios Bro, ¿por qué no le di? No manches Bro, ¿cómo no le di? No manches Ay, pasaron ¿Dónde, bro? Uy, lo escucho cerca Pa' tu casa, vato No, ya lo vi Pa' su cantongas Ahora sí Ahora sí Dice Uf, esa tontería Ah, déjenme burlarse de mí Estoy calentando Ténganme paciencia Por favor Como a la partida Número 20 Ya, ya rifamos Bro, no manches Güey, asómate otra vez Y te reviento la chuya Güey, no ¡Harscopero! No, eso sí No, eso sí es suerte De primera ¿Cómo no le di yo? A ver ¿Qué hacen? Es que si no me echo A media squad Mi equipo no se la hace ¿O qué? Vamos equipo Ustedes pueden Ese es tuyo Mira Trabajen juntos No, este ya bailó ¡Hombre! Era de él Muy atrás Nada más se la hace ¿Qué pedo lo tienes atrás? ¡Nah, manches! Bueno Se intenta Dicen ¡Ay, sí! Déjenme ser ¡Libre soy! ¡Libre soy! Me quiero Echar a ese Squad ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Ay! ¡A ese perro le doy hit! Hijo de tu Pinky Floyd Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya lo vi Ya lo vi Uy, no, hombre Ese sí es un malísimo aim Es que jugar el Battle Royale Me quitó el aim No soy yo Uy, cómo no le vi ¡Muérete! ¡Ah! Aquí está la bomba ¡Salte de ahí! Tienes uno de vida Vete de ahí ¡Ada, me encontré Un peje de lagarto Pues a qué vas por él Si aquí está la bomba Aquí está la bomba Aquí, perro Aquí está la bomba Mira, desde aquí Campeadita No, si eres meco ¡Por favor! Aquí está la bomba ¡No! ¡Ibri yo! ¡Juan Ernesto Caballero Plina ¡Ay, no! ¡Ay, chichoto! ¡Dije ya la ríe! ¡No! Rosales es nuevo colaborador. Bienvenida Rosales, muchas gracias amigos, recuerden que hoy todavía tenemos la promoción de collab por pase, así que aprovechen que terminando el stream se termina la promoción, recuerden es como si compraran un pase a mitad de precio, o sea 420 CP, claro que si ya tienen el pase, solamente les recargo, o sea yo nomás les recargo los CP, ya ustedes deciden si compran el pase o no, pero aquí les damos los CP. Uy que buen nabato, Cristian Beltran Marrero, Uy le dije, es tuyo no manches, No, la había dejado aquí, o sea de verdad el otro como no lo mató, ¡Qué buen nabato! Ay que malísimos, Bueno, se hizo lo que se pudo para hacer la partida de calentamiento, Muy buena, muy buena, muchas gracias por sus bonitos Follows, bienvenidos, bienvenidos a los nuevos y amigos, Ojo que estamos a 10 personitas, Llegaron a las mil reacciones, Un zongas, 10 personitas más que me apoyen con su dedazo arriba, un men corazón, un men perra, un men risa, se les agradece todo, todo corazón amigos, Así que, ya está. Daniel Sánchez es nuevo colaborador, ¡Bienvenido Daniel Sánchez! Recuerden amigos, cuando se termina el stream, se termina la promoción. Miguel Ramírez es nuevo colaborador, ¡Nambre Ramírez, muchas gracias Master! ¡Gracias, gracias! ¡Ay que rápido! ¡Cuastal, cuastal! Pues vaya, esta tiene que ser una partida buena amigos, Una buena partida, ahora sí que sí. ¡Salud Jason! ¡Namigo los nuevos por acá, que quieran dejar su bonito follow y que aparezca la alerta! Solamente deben de darle click al botón de seguir la página, si no les aparece ese botonazo. También lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando del Notify. Ese sí, ya se lo saben. Notify, signo de exclamación, con la bolita abajo y la palabra Notify. Oigan, no le he tomado a mi lechita. A mi lechita súper poderosa. Alberto Guillén. ¡Oigan! Wey, no... Ya no me dejo ponerme el... El de ese de este. ¡Ah! ¡Ah! No, es que traía la MAC. ¡Axi, poxí! Ah. Bueno, ahorita ya nos ponemos el sniper. Que Doña Planch. Bro, eran tris. O sea, no manches. Y el otro lo mató nomás porque estaba bien tocado. Si no, también se echaba al tercero. Muy buena stun, amigo. Uy, qué buena, Tony. Perdóname, te juzgué de más. Te la refaste. Muy buena. Muy buena, muy buena. ¿Qué dicen, amigos? Los que quieran saluditos, recuerden poner de dónde nos están viendo, de dónde son. Así es más fácil para mí ver que quieren saluditos. No fui silba, tú. No manches, ¿eso qué? Si me asomé rapidín. Bueno, se las en mi equipo. Son cuatro versus dos. ¿Qué más? ¿Qué malo puedes pasar? Le pasó al lado. Ve, se reventó. ¿Qué? Se mataron a los... No puedes ir. No puedes ir. No manches, amigos. No vuelvo a hablar. Alexander Ramírez García es nuevo colaborador. Muchas gracias, García, por ese bonito collab. No manches, bro. Efe Sota, como diría la chaviza. Gracias, Jaime, por ese bonito follow. ¡Salud, Sauri, para Halostock! Ni si no hables antes de tiempo, ¿no? Ya mejor me callo. ¿Ahora traigo mal aim con el sniper? ¿What the fuck? Hoy soy botsito. Bueno, siempre, ¿no? Pero hoy más que nunca. Bro, le disparé primero. No se vale. ¡Miren las patas! Bueno. La siguiente es la buena. La tercera es la vencida. Ah, pues estará la tercera, ¿no? Sí, estará la tercera. ¡No manches! Bueno, es que también los de mi equipo son bien malos. Son muy malos. A ver. No, ¿saben qué? Si no, ahorita le damos un hardpon y eso. Para que caliente más. Ahorita siempre que ando muy botsirria, Sniper. Bueno, quién sabe. Luego así, mágicamente, salen las partidas. ¡Salos, Pami Hamilton! Preciosísimo. Alexander dice dónde reclamo mi pase. Ah, eso. Pues vean en el grupo de colaboradores. Ahí está la información para reclamarlo. Ya no me quiero sumar ahí. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Güey, ya se los reventaron a los de aquí también. Creo que ya se fue el Bro. ¡Ay, no! Van a plantar en B. El toro tranquilo. ¡Sí, ya voy! ¡Estupendo, amigo! O sea, están viendo que voy contra tres y me ponen... ¡Rushby, rushby, rushby! ¿Qué esperan? Que haga magia. ¡Pru! ¡No! No, hombre, amigo. O sea, ando malísima con el Sniper. ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Ya! ¡La quinta ronda! Llevo cero kills. Por andar de platicadora. De todos fueron para ver. Vamos, personales. ¡Rushby! ¿Será que me voy por aquí? ¡Ya al menos puntitos de destruir el trophy! ¡Wey! ¡No! ¡No, ya! ¡Me retiro del Kalos Ultimo! ¡Vay! ¡Hasta la próxima! ¡Ay! Se estrabó. ¡Wey! ¡Ay, qué oso! ¡Oso piofoso! Espérense. Traba esta cosa. Jalé mucho los cables. ¡Ya! ¡Estamos de vuelta! ¡No me tomen captura! ¡Wey! ¡No manches! ¡Ya me voy a concer a kills! ¡No! ¡Ayuda! Más puntos de trophy. ¡No manches! ¡Ni al trophy le doy! ¡Gracias! ¡Ni al trophy le doy! ¡Muchas gracias! ¡Fue mi mafer! ¡Me afecteamos! ¡Ay! ¡Y al único que le doy, le doy hit! ¡Hazme de robar! ¡No! ¡Ese de la magma está bien rápido! ¡Ven! ¡Ni tiene puntería! ¡O sea! ¡Sólo dispara a lo menso! Bueno. Se intentó. ¡Ni si te quejas del equipo! ¡Eso me pasa por andarle diciendo de cosas a mis randoms! ¡Ya no les vuelvo a decir nada! ¡Pues al menos me hicieron a kill! ¡Eso es lo que importa, amigos! ¡Hasta el final con honor! Oigan, pero la mag está rotísima. ¡Literal! Creo que todas las veces que me mataron fue con la mag. ¡Casi, casi! ¡No! ¡Amigos! ¡Ayer lo que me costó! ¡Llegar a maestro! ¡Y ya vamos a bajar de rango! ¡No manches! Creo que ahorita los vi de... ¡No! ¡Ando bien malísima para esto! Terrible. Miren, vamos a ponernos la CBR. Habrá comprado Carlitos la de la ruleta que estaba bien chida. ¡Ah, Simón! Sí es esta, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver a clase. Monolítico, MIP, YKM, Granulado. Monolítico, MIP, YKM, Granulado. Monolítico, MIP, YKM. ¡Ay, Eduardo, YKM! Creo que se fijaron. ¡Muchas gracias, López! ¡Por ese bonito collab! ¡Bienvenido, Master! Vamos a probar con esta. ¡Hola, Master! Muy bien, ¿y tú cómo estás? La nochecita de hoy. ¡Ya llegue, patrona! ¡Un corazón sote, please! ¡Un saludo a Eliza, corazón rojo! ¡Claro que no! El saludo para mi Eliza sí. ¡Ah, no es cierto! ¡Oye, que sí! ¡Corazóncito, corazón sote! ¡Claro que sí, mi Eliza! ¡Preciosísima! ¡Saludos para mi Eliza! ¿Qué dicen? Oye, ¿cómo puedes apuntar muy rápido con Franco? ¡Casi siempre es uno la configuración del arma! ¡Que salga Summit! ¡Que salga Summit! ¡No! ¡Vale queso! Yo quería que saliera Summit. ¡Pepto! 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 A ver, siempre veo que usan mucho esta. Por eso la quiero usar. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué me decían? ¡Ah, para apuntar a Picoy siempre es el HUD! Por ejemplo, que deben de tener el botón de apuntado separado del de disparo. ¿Ya vieron? Con el de acá arriba apunto y con este disparo. Y esto les ayuda mucho a que apunten más rápido, amigos. Y la configuración del arma. ¡Mi mafe! ¿Qué dice mi Bocondumi mod? Oigan, ¿sí es cierto? Ya no he dado mods. ¡Bravo! ¡Target Sista! ¡Sí! ¡Alba Carrera! ¡Gracias, Alba Carrera! ¡Gracias, gracias! ¡No hay otro vurori! ¡Sí! ¡Gonzacarrizo! 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 Están allá arriba, vato Cómo no lo vi Vamos Nos quitaron la A Y si nos capturaron B Está buena esta, eh Me gustó, me gustó Buena, buena, vato Y buena, alpenita Se alcanzamos a capturar Ese bro por camperillo no nos mató Qué buena, ya les hicimos triple, vato A protegerla, a protegerla, a ver Buena, buena No, nos van a capturar, ah, vato Al menos sentimos, ve No, muérete Uy, me espantaste, vato ¿A dónde crees que vas? Hola, hola Y que me mató la Tomper Guacala de pollo Maricupil Maricupil, qué bonito nombre Saludos Y este de dónde salió Salió de la nada Y para su casa Oigan, está muy buena esta Me gustó más la CBR con esta skin Que el de la legendaria Diga, que el de la mítica Vamos Vamos ¿A dónde va a estar? Buena Ya acá, ya acá Buena, buena Muy buena Primer ronda Dice, sí, igualada Sí, amigos Andamos en rank Hola, Jack Saludos, Master Saludos para Jack Saludos para mi Astrid Preciosísima Muy buena, amigos Ah, sí está mejor esta, eh Me gustó mucho Me gusta, me gusta Creo que sí Ahorita no traigo nada de aim Para jugar con Sniper No sé por qué Bueno, es que así pasa Cuando sucede Eh, perrito, perrito, perrito Ni modos Saludos, Ricky Muchas gracias, amigos A los que dejamos Su bonito follow Bienvenidos Y qué buena, qué buena Ah, me van a quitar el MVP Grey Z, T Grey Z, T, gracias Tengo comezón Ya Junior Maldonado Se dejó con 75 Gracias Junior Maldonado Por esas 75 Crack Rifadísimo Rifadísimo ¿Por qué me sale? 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 Ah, eso suena mi equipo No, yo quiero capturar Yo quiero capturar ¡Sí! ¡Precios, Edwin! ¡Precios, gracias por ese bonito Collab Master! ¡Bienvenido! Va a salir otro de ahí Uy, ¿para dónde se habrá ido? Que ya lo mataron ¡No! ¿Qué sacaron? ¡Para tu canto! ¡Gas! ¡Para tu canto! ¡Gas! ¿Va a salir de ahí? ¿Va a salir de ahí? ¡Sí! ¡United Joy! ¡Está arriba, está arriba! ¡Uy! ¡Su Striker! ¡Ya les vamos a ganar! De nada le servirá su Striker ¡Ah, sí me mató! ¡Ojito! ¡Qué buena! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué mafer! Requisitos dignos Dignos para mi mafer La verdad ¡Muy buena, amigos! ¡Está bien bonita esa arma, verdad! Miren, nos llevamos el MVP Vaquero No sé qué hice En el intento Sniper Le doy otra con la ACBR Ni si estás muy concentrada Sí, ¿no? Cuando juego Hardpoint y Dominio Es más Me concentro mucho más En el juego No sé por qué Me cuesta más trabajo Estar volteando al chat Y todo Por eso es que me gusta más jugar Veide Porque así puedo hablar más con ustedes Y pues no No estoy tan A las vivas Pero bueno Todo me gusta jugar A ver, vamos a darle otra Ya después le intentamos con Sniper Sumit, sumit, por favor Bueno, vamos a intentarle otra Y ya ahora sí le doy con Sniper Intentamos Intentamos Dice, tiene bonita Mira, sí, está muy bonita Me gusta más que la mítica De verdad Ay, yo quería comprar esa Cuando salió en la caja La quería comprar Pero justo me banearon mi cuenta Y pues ya bailó No, no creo que Creo que todavía No creo que todavía Siga en cajas Igual y después Vuelve a salir Pero sí, nada Se pasaron, bro Ya extraño mi cuenta Ya mejor ni hablemos de eso Se pasa la clase De las EBR Ah, sí Ahorita se las paso Termina esta y se las paso, amigos Igual me lo sé de memoria Es monolítico El cañón El largo y ligero Algo así Ah, el de culata YKM rápida Ágil Algo así Luego Láser OWC Y por último Granulado Esta es la clase Sí La clínica La clínica La clínica Gs Jaime Es nuevo colaborador Nombre Jaime Muchas gracias Por ese bonito Collab Jaime Bienvenido Bienvenido Crack Ya sé Qué es lo que tiene Mi iPad Creo que son mis uñas Las que no me dejan Moverme bien Son unas ratas John Puma John Puma es nuevo colaborador Nombre John Puma Muchas gracias Crack Muchas gracias Por ese Collab Master Bienvenido Ya me quedé Bien campería Aquí Ah Bro ¿Por qué me la robas? Amigos Se fue la señal Perdón 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 ¿Por qué me la robas? No Perdón 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 ¿Por qué me la robas? ¿Por qué me la robas? No Perdón Uy, para su casa, para su casa Estamos cerca, amigos No se pasen No se pasen No, amigos Estamos a 5, a 5 Porque creo que lancé mi drone y mató a uno No sé si lo mató Pero a ver, estamos cerca, estamos cerca Tenemos que jugar Sigilosamente, cuidadosamente Uy, lo malo que nos tocó Ahora es por aquí abajo Iba a estar más complicado, vato Uy, lo dijo un pedo No, 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 no ¡No! ¡Hijos de su madre! Todo por su persia asquerosa Bueno La vida sigue, amigos Tenemos que ganar este juego Madaya Jiménez ¡Gracias, Madaya Jiménez! ¿Qué haces ahí, vato? ¿Qué haces ahí? Sí ¡Sí! Erick y Miguel se haré bien Uy Vénganse a la B ¡Y! ¡Su firula! ¡Ay, vato! Ya vuelvo, me bañaré a tus dedos ¡Sí, sin Muffer! ¡Claro que sí, mi Muffer Zonga! A ver Tenemos que ganar esto al menos, amigos Acá le pudo con su perro Y sacaron Gulliard ¡A su casa, Gulliard! ¿Cómo lo viste? ¡Vénganse a la B ¡Vengan! ¡No! ¿Por qué nadie entra a la B? ¡Se quedó a un pedo, bro! ¡A un pedo! ¡No! ¡Ay, me espanto! Güey, es que los del otro equipo Traen un buen de persi Guácala de pollo Pero no se va a limpiar tantito Güey, qué malísimo Vayan a la B Vayan a la B Ya, buena, buena Algo sirvió mi limpieza No, perdimos, vato No Es de sota No vi los puntos Pensé que todavía podíamos remontar Chale Se intentó, amigos Se intentó Pero muy buena, muy buena De cualquier forma ¿Qué dice esto? ¡Ay, no! Me voy a perder Bueno, amigos Se intentó Es lo que verdaderamente importa ¿Por qué no me voy a poner? Muy bien, amigos Amigos Los lobos por acá Que quieran dejar su bonito follow Sean bienvenidos Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios Su Notify Bueno, me bajaron solo 10 puntos Eso significa que jugué bien ¡Hala! 31, 3 Solo morí 3 veces No, man Esta casi me sacó la nuca Y todo porque se apagó la computadora, vato No me pude concentrar Decían y también Sacaron su persistencia Pero bueno Nos quedamos muy cerca Igual la podemos intentar A ver Ahorita que estoy viendo Que con esa arma Me están saliendo muy buenas rachitas Alexis Ramos Vamos a ver ¿Qué tal está? ¿Qué? ¿Otra vez se acomodó? Ahí está, ahí está Vaquero, vaquero Muchas gracias, amigos A los que están enviando Sus estrellotas Un besote enorme Muchas, muchas gracias No, ma, amigos Dice Edgar, ¿cuál es el comprobante a enviar? Edgar, toda esta información Está en el grupo De De lo de los pases Tienes que enviarme Primero mensaje A mi página A mi página A mi Whatsapp Eso está en el grupo De colaboradores Y ya de ahí Daniel RS Este, ya con eso Con eso, bro Sí Gabriel Manuza Entrase, ahí está Toda la información De a dónde deben De enviar la información Y qué show En el grupo De colaboradores El grupo de Facebook Se llama Chulos colaboradores De Tete Girl Y puse la publicación Fijada Está fijada la publicación Ahí está mi Whatsapp Solamente deben enviar Mensaje al Whatsapp No, este de dónde salió A ver, intento No, este de dónde A ver, intento no ver tú Uy, va a llegar uno de aquí Él pegó marmolina ¿A dónde crees que vas? Hay una máquina What the fuck Perdónenme si estoy muy callada Pero es que trato Pero es que trato De concentrarme Pablo Brian Sequera Es nuevo colaborador Gracias Gracias, se quedan Gracias, gracias Por ese bonito Collab Bienvenido Lo dije a un pido No, ya no tengo munición No, ya no tengo munición Gracias, rox Buena, buena Ay, quién sabe cuántas llevo, amigos Creo que al inicio me hice dos Y me mataron, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Entonces llevaría once Más o menos Me faltan nueve kills Uy, uy, uy Vamos a ver si se puede Vamos a esforzarnos Echarle ganas Vamos a ver el panorama Quítate de aquí, perro Disculpa, me van a matar Ese bro ya se murió Uy, muérete No, hombre, nice aim Queda camperillo Uy, qué campera soy Soy una campera de primera Creo que no viene nadie Por mi, ¿verdad? Aquí hay un bebé Güey, ¿por qué me la robas? Estás viendo y no ves Es que no me quiero aventar Más para allá, amigos No quiero arriesgarla No, pero se me va a acabar La munición Ya, sí, ya se me va a acabar Uy, no No, estoy arriba Estoy arriba Uy, no ¿Qué era eso? Me quieren matar No, ya no está el arma de ahí ¿Y ahora qué procede? ¿Qué hago? Güey, no manches Me pone la type más horrenda del mundo Me pone la type más feísima del mundo Crack Uy Muérete Uy, espero que no me suba nadie No, ya va a acabar la partida No, no, no ¡Oh, ya nos la sacamos! ¡Sí se pudo! ¡Qué bueno, amigos! El que persevera Alcanza Y yo Hoy alcancé ¡Woo! ¡Woo! No, amigos Pensé que no se iba a poder Ya, ya Ya era justo Ya era justo Ya me lo merecía Con una type de mira muy extraña Pero lo logramos Eso es lo que verdaderamente importa ¡Ah, qué bueno, amigos! Dicen No quedamos Como siempre, ¿verdad? Es que ya los acostumbré A que me queda un pedito Ahora sí se pudo Muy buena No, más Ya se pudo Que Que no me la sacaba Que no me esfuerzo Perdónenme Colaborador ¡Bienvenido, Camilo! ¡Perdonen, amigos! Los que mearon estrellitas Y se hicieron colaps Perdónenme Por ignorarlos ¡Mmm! ¡Perdonen, perdonen! Pero es que andaba Bien concentrada Se los juro Andaba Full concentration Muy buena Muy buena, amigos Ahora sí ¡Muchas gracias, amigos! ¡Bienvenidos a los nuevos colaboradores! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, perdonenme Por ignorarlos! Recuerden, amigos Que hoy todavía tenemos La promoción De pase por colaborador Si ustedes se hacen colaboradores Les doy 420 CPs O sea, un pase Jefferson Camejo Se rifó con 50 Bueno, o sea, ustedes deciden Qué comprar Pero yo les recargo eso ¡Ojito el Jefferson! Claro que sí, Jefferson Se puede Se puede Y solamente deben En el grupo de colaboradores De Facebook Bueno, ustedes entran En ese grupo Al hacerse colaps ¿Ok? Y ahí puse Una publicación fijada Con mi WhatsApp Solamente deben Enviarme mensaje A mi WhatsApp Y ahí les doy Las instrucciones A seguir Para reclamar su pase Esta ocasión No me voy a tardar Como la vez pasada La vez pasada Fue terrible, amigos Porque un montón No mandaban bien Sus datos Capturar los datos De todos También fue Un relajo Pero en esta ocasión Ya me organicé Recomiendas recargar CP apostrofe S Hayo ¿Cómo? ¿Dónde me recomiendas? Dice Toño En Call of Duty Mobile Es que ahorita No puedo mencionar De esas cosas Amigos Perdónenme Luego les digo Dónde les recomiendo Bueno, igual Se acuerdan de mi amigo No puedo olvidar Hacerle el avión También con él O en Koken Pueden también, amigos Esta no es publicidad Para la sola recomendación Dice Carlitos Por fin Mi primera nuca En ranking No la hice yo Que esta es la cuenta De Carlitos Es cierto Sí, cierto No me acordaba Papure Papure No, sí, amigos Todos ya saben Aprovechen el ofertón Que terminando stream Se termina el ofertón Se fue Y se marchó Y a su marco Le llamó Libertad Y me llegó por atrás Qué buena Dice Jaime Lo envié por mensaje No, no, no Debe de ser a mi WhatsApp Amigos Debe de ser a mi WhatsApp Igual Voy a revisar mis mensajes Por si a alguien Se le habrá pasado Y no le envío al WhatsApp Por si las moscas No Oh, le dije Hitshot, vato Pa' su casa, vato Bro Bro ¿Ojito? Bro Mi Gerson Preciosísimo No, Gerson Muchas gracias No, Kishu ¿Vieron? Me saqué la nook Y mi Gerson Puso que me envió Las estrellas Por la nook No, bro Bro No manches Gerson Te mando un besote enorme Muchas gracias Gracias, gracias Mi Gerson Y ojo, amigos No había visto Que ya llegamos A las dos mil reacciones Zungas Muchas gracias Por su apoyo Ah, ya cambió El spawn Yo ni en cuenta Johan El nuevo colaborador Johan Bienvenido Johan Gracias por ese bonito Collab Va a decir ¿Cuál gracias Y mi pase? Dice ¿Cómo que hubo nook? El Marlinsongo Siempre se pierde Mis nooks No, me van a explotar Esto va a ser Lo más seguro Y qué buena Saludos para mi Gera Precioso No manches Amigos Mi Gerson No, no, no Muchas gracias Por esas estrellitas Gerson De verdad Te lo agradezco De todo el corazón Mi Gerson Corazoncito Corazon Muchas gracias Muchas gracias Quieresito Te lo pagué Con muchos Muchos hijos Granadation Ay, ¿este dónde salió? No, no lo escuché Hasta que me mató ¡Ujú! Muchas gracias González Love you so much Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Para mi González Carlos No importa Ahí pueden ver La repetición Bueno Maña Bueno, no maña Cuando termine stream Pueden ver la repetición Según yo La verdad Estuve muy camperita Pero bueno Nuke es nuke Al inicio No estuve tan campera Al final, ¿sí? Esa es la diferencia Ángel Al final Campeamos Para asegurarla ¡Muérete! ¡No se murió! Dice Todos los que tienen Ese hijo ¿Cómo creen, amigos? Obviamente Lo de los hijos Es broma Porque hay gente Que sí se lo cree Amigos Más mucosos Al planeta Tierra No No guácala No necesito No guácala Pero No gracias Y Brock Pusieron sus torretas Como 20.000 torretas Desde yo me lo creí Gracias, Alberto Había uno ahí, ¿no? Ah, se me acabó No me deslice No puede ser Soy malísima Hola, Ángel Dice volví Se me fue la luz Ojo Uriel Pérez Es nuevo colaborador Uriel Muchas gracias Por ese bonito collab Francisco Ávila Es nuevo colaborador ¡Ávila! ¡Hala! Bestia, Bruno Muy buena Bienvenido, Ávila Muchas gracias Por ese bonito collab Bienvenido Bienvenido Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí No manches Me llegaron por atrás Bru, están a punto de ganarnos Está muy cerca Uy, muérense No, salió otro por arriba ¡Ojo! ¡Nambre, Felipe! Ay, muchas gracias, Felipe Saludos para Yucatán Con este no ganamos, bro ¡No! Tenemos que irnos a lo otro No, ya aparecí aquí atrás ¡Ah! Ojalá ya aparezca en el otro Hardpoint ¡Ah, fuerzas! Gracias, Diosito Me escuchaste ¡Ah, sucede! Ángelos Rodríguez Se rufó con 75 millones ¡No! ¡Entra! Güey, no, ya valimos O sea, teníamos el spawn ¿Y por qué nadie entró? ¡No manches! No se vale Bueno, sí intentó Se hizo lo que se pudo ¡Saludos para Marco! ¡Saludos, saludos, crack! ¡Ay, quise! Buena ¡Muy buena, amigos! ¡Muy buena, muy buena! Dicen, ya bailó Ya bailó, amigos Dicen, ya vamos por las 2200 reacciones ¡Hungas, amigos! Ya saben que me apoyan bastante Dejando su dedazo arriba ¡Un men corazón! ¡Un men perro! ¡Un men risa! ¡Un men llora! ¡Se les agradece de todo corazón! Bien, qué buena Vamos a dar el like Igual nos llevamos el MVP Así que no afectó mucho Le pongo BD Lo que salga Lo que Diosito quiera ¡Ay, amigos! No me ha acabado Mi lechita de fresa La lechita Súper poderosa ¡Ah! Crash, crash Porque hace mucho Que no sale Ya, perdón Es que si no me la como ahorita Se me olvida ¡Alejandra Paredes! ¡Ay! Está haciendo calor De repente Entró mucho calor En mi cuarto Abriré la puerta ¿Será? Rosa Venus ¡Ay, qué rico, bro! ¿Qué ganas de echarse un shower? No, yo sí me tengo que bañar al rato Bañarme en la noche Es mi pasión Casi le doy No, qué suerte, vato No, ya está Deslizada Ni modos Dice ¿Cómo se hace collab? Ah, solamente debes de darle click Al botón de collab No sé Ahí en los comentarios Debería aparecer, ¿no? O si no entras a mi página Y ahí en mi página Aparece al inicio El botón de hacerte colaborador Algo así Así que sí Necesito Muchos me dicen Que ahora sí soy pro Porque me especté Te espectéan justo Cuando ando en el stream No, va Para los que no saben Es que esta es la cuenta De Carlitos Porque la mía No existe La mía Se esfumó Esfumó la espuma Y no puede ser Ya me tenía en la mira Qué buena, qué buena No sé Creo que todavía No estoy lista Para el sniper Creo que todavía No Me estoy agarrando a besos A todos los preguntas No hice mafer Besos gratis Amigos María Fernanda Quiñones Valtierra Cerifo Con 30 estrellotas Aprovecha Me estoy agarrando A besos a todos Los preguntones Ah, lo puso en estrellitas Pensé que era un comentario Que dice Tente una pregunta Ya te devolvieron tu cuenta No, Brian No, les acabo de decir Que sigo jugando En la cuenta de Carlitos Esta es cuenta de Carlitos ¿Por qué creen Que arma Que agarro Arma Que detiene Legendaria Mítica De la que sea Hay de todo Moises Villagómez Es nuevo colaborador ¡Nombre! Moises Muchas gracias Por ese bonito Collab Master Bienvenido Bienvenido Entonces, sí, amigos Aprovechen el ofertón Porque cuando termine un stream Se acaba la promoción De pases por Collab Así que todos los que Se hagan colaboradores Hoy durante el stream Les doy un pasesongo De batalla Para reclamarlo Solamente deben de enviarme Mensaje a mi Whats Y ahí yo les digo Que deben de hacer Apureta Ahora sí Por Campero No hay que sumar No hay que sumar Se va a ir al tercer piso Escuché uno aquí Ángel Brown Gracias Ángel Brown Oh, plantaron en B Eduardo López Cerri Poco 90 estrellotas Hola, Pepe Muy bueno el directo Muchas gracias, bro Andrés Pulesio Quim vaya Mateo Delgado No Pensé que sí se había ido Por no voltear Qué campeón No manches Me estaba esperando Bueno, ya Así se la hace mi equipo Qué buena Saludos Javier Bravo Miento Saluditos Así que sí Mi Whatsapp está en el grupo De colaboradores De Facebook Amigos Mike Jerónimo Es nuevo colaborador Bienvenido Mike Muchas gracias Osvaldo Matlagol Es nuevo colaborador Bienvenido Bienvenido Osvaldo Voy a estar otra Sobre ahí María Fernanda Quiñones Valtierra Se rifó Con 30 estrellotas Yo quiero ser colabi Tener mi pase ¿Cómo le hago? Vamos en oración No, si ya fueron colabs Anteriormente No pueden Tendrían que hacerse Una cuenta nueva O en la de su mamá Su papá Sus hermanos No sé Ahí se hacen colabi Mientras La cosa es que nunca antes Hayan sido colaboradores En esa cuenta Y con eso Uy No queda sniper ¿Qué? Estaba del otro lado El sniper Me dice sniper Get down Y trae arma Y le dio hit Qué mala suerte Buena, buena Así es amigos Dice Los colabs regalados No cuentan Sí, no Tampoco cuentan Colabs de regalo Unos besos Para el Aiza Bebé Unos besos Para el Aiza Dice José Luis Sí, no amigos Ahorita no cuentan Las subs de regalo Lo siento mucho Una disculpa Es que miren Para los que se preguntan ¿Por qué hago esto? No es que discrimine a nadie No en absoluto Solamente es porque Ya les he contado Que Facebook Me pone metas De colaboradores nuevos Entonces Por esta razón Les estoy dando Este beneficio nuevo A los colaboradores nuevos ¿Ok? Entonces es por eso No es porque no los quiera Yo los quiero a todos Por igual Entonces sí Es por eso amigos Y obviamente Para esas metas No cuentan Las subs de regalo Ni cuenta La renovación De subs O sea Si ya fueron subs Anteriormente Y lo son ahora No cuenta Tienen que ser nuevos Nuevecitos Tengo unas ganas De asomarme Uy 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 A ver Estaba ¡Sí! Alexander Mendoza Gracias Mendoza Uy me caí Está aquí adentro ¡No! ¡Qué mala soy! ¡No! ¡Me mató de una bala! ¡No se vale! ¡No se vale! Amigos Creo que me serví Agua de la llave ¿O por qué se puso amarillito? Ah no Creo que es el bote Alice Delgado Es nuevo colaborador Gracias Alice Por ese bonito collab ¡Hola! ¡Ancianito hermoso! Jorge Santiago es nuevo colaborador No Hay otro Hay otro campero ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Sí! ¿Cómo no le di? No manches Y el otro brony en cuenta No manches Me dio de puro churo De puro churo De puro churro Ni va para mí Eso me pasa por meterme ¡Venimos a los dos colaboradores! Neemias Carranza se rifó Con doscientas estrellotas ¡Ojo! ¡Nemias! Muchas gracias por esas doscientas Corazoncito Corazonzote Muchas gracias Hace ratote alguien envió estrellotas Eduardo Muchas gracias Corazoncito Corazonzote Alfredo Aguilar es nuevo colaborador Gracias Alfredito Alfredito Dice Sí, también pueden pagar eso de los collabs con tarjeta de Google o Apple Dice ¿Cómo que no puede hacerse el collabs? No te deja De hecho, yo hace rato intenté hacer una compra de una aplicación Y tenía saldo de De app de La Play Store Y no me dejó hacer la compra Y así como de ¡Güey, no! Ya tuve que ir a apagarlo al Oxxo ¡Güey! ¿A dónde vas? ¿Por qué me sigues a todos lados? Hesler Centeno Y bro, por no voltear para allá primero Gracias Esler Centeno Ah, ya con esta ganamos Muy buena Te amo Te amo, mamá Con toda mi alma, mamá Yo tengo que decirte, mamá Te quiero Ah, no, esa es la de papá, ¿verdad? Es la de Que alegría da Decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir De mi gran amor Oh, qué buena Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Ay, aquí me da un chanclazo Estos men Desactiven Desactiven Se llaman chichis locos ¿Qué nombres tan locos se ponen, amigos? Amigos, vayan un rato a la iglesia Ah, no es cierto Ah, ya ganamos Con razón están bailando Y yo, ya Ya, desactiven Qué buena Muy buena, amigos Rifados, rifados Nos llevamos un baile La verdad No me hice muy grandes kills Pero tampoco chafié Así que Aceptable Aceptable Yo digo que aceptable No sé qué digan ustedes Pero yo digo que aceptable ¿Qué hice? No, colapto Aquí está baneado Bienvenido ¿Cuánto llevamos de stream? 1.20 Ay, me quiere dar hipo ¿Qué les iba a decir? Ay, oigan Aquí en Highrise Igual le puedo campearla Para intentar nuke otra vez A ver ¿Podemos? ¿Creen que se pueda O no se podrá? ¿Qué les iba a decir? Ay, que estoy triste Porque ya no los voy a ver Hasta posiblemente el martes O hasta el viernes Porque esta semana Me toca el presencial A la escuela ¡Me toca el presencial! ¡Ni modos! ¡Saludos, Brandon! Oigan, ¿no estoy muy grande? ¿O estoy en buen tamaño? Siento que me puse muy grande Es que luego solito se mueve Yo no controlo al 100% Lo que ocurre en este dispositivo Digan esa transmisión Tú eres lo más bello Lo que jamás me sucedió ¡Hoy quiero decirte, amo! ¡Hoy quiero decirte, amo! Tu casa serán Tus brazos Ser tierno ladrón De ti Ricardo Abrego ¡No, si me alcanzó! El pase que vas a dar Es premium no normal No, es pase normal Son 420 CP 420 CP Son vos Qué buena No, ya la regué, amigos A ver Vamos a intentar Mínimo que sí se puede Qué buena, vato Hoy quiero nacer Te amo Mi casa serán Ay, no Ya me callan Ser tierno ladrón De ti Y, no Eso qué, vato Se quedó bien quieto Oigan, la mag Se ve perrísima Necesita Me han matado En el B y D En B y D No Te encuentras uno de la mag Y estás muerto Antes de que lo veas What the fuck Ah, mató con el SKS Ah, ya ganamos esta ronda La difícil es cuando te toca el otro spawn Así que vamos a intentar Se te tiene descantante Porque no quiere A mí me habían elegido Así para la voz Kids Pero no quise Porque la verdad Era demasiado Para la competencia Y iba a ser muy obvio Que yo iba a ganar El primer lugar Desde el inicio Todo fue muy obvio No, ya saben Que se quise No, se puso la ilumina Bueno Al menos lo maté Es que ahora el halcón Tarda más Antes era de inmediato Los matabas antes De lanzar el halcón Neta ¿Qué pasa serán tus brazos? Ser tierno ladrón De ti Buena, buena, buena Y no Me llegaron por arriba ¿Quién sabe dónde está mi equipo? No manches También ellos No se pasen de lanza ¿Qué traía Aniquilator? Buena, ya les capturamos A ver A ver ¿Esta es la MAC o la MS-MC? Creo que esta es la MS-MC No sé No tengo idea Gabriela Luna Es nuevo colaborador Nombre, Gabriela Luna Muchas gracias por ese bonito collab ¡José Villarroel es nuevo colaborador! ¡Hombre, José! Bienvenido, José Gracias, Taquito Baneado Gracias, gracias Por ese bonito collab Bienvenidos, amigos Recuerden para reclamar su pase En mi WhatsApp Mi WhatsApp está En el grupo de colaboradores Por favor No, bueno Ahí está, amigos Para que lo hagan Lo más pronto posible Y qué buena, vato Creo que ya ganamos Sí, ya ganamos Solo que no me quiten el MVP Creo que no Creo que no Saúl Juárez es nuevo colaborador Nombre, Saúl Bienvenido Recuerden, amigos Que solamente Creo que tú eres malísimo ¡Qué buena! ¡Saúl! Nos llevamos a otra partidonga, amigos ¡Qué buena! Lo del collab y el pase Dice Mike Mike, si nunca antes Has sido colaborador En la página Ni por sub de regalo Ni normal O sea, si nunca antes Has sido sub colaborador Entonces puedes Hacerte colaborador Y a cambio Te estoy dando Un pase de batalla O sea, 420 CPs Yo nada más Les recargo los CPs Ustedes ya Este Eligen si compran El pase de batalla O le dan A la ruleta O alguna caja Lo que sea, ¿no? Yo solo les recargo Lo de los CPs Una vez que se hacen Colaboradores Tienen 24 horas Para reclamar su pase Miren, ya vamos a llegar A Maestro 5 Llego que otra Y ya Tenemos que ganarla Luis Magaña Sánchez Es nuevo colaborador Bienvenido a Luis Magaña Les digo En el grupo de colapsa Está el Whatsapp Y me envían mensaje ahí Y ya Y yo les digo Y yo les digo ¿Qué deben de hacer Para cansearlo? Andrés González Ricardo Es nuevo colaborador Bienvenido Andrés ¿Qué salió? No me digas ¿Qué salió B y D? Sí Sí, bro Le vamos a tener Que echar ganas Sí, sí Quiero jugar VR Aunque sea una partida Amigos Yo creo que me da Tiempo de jugar dos Terminamos esta Y dos partidas de VR ¿Va? Porque sí Tengo que echarle ganas Al Battle Royale Amigos Si no Voy a hacer un bochito Por siempre Se viene la revancha Porque hace rato Jugué bien mal En este mapa Y se pasenme tu número Quiero el pase Ahí todos tienen Mi número De los colaps Súbete ¿Será? Ahora sí Nos sacamos Los superhacks Fui no Sí Ay, qué mala onda No me lo dejaron Buena Ya Hicimos lo que no hicimos En la partida pasada Era cosa de calentar Amigos Perdónenme ¿Quién puede ir a ver Netflix o se frese Antes de los caras? Ya me acabé Mi agüita Ah, no Ahora no me salió Qué buena Dice que Sniper Es el que traigo Es Locus Es Locus Legendario Es el Locus Electron Se la hace Qué buena Vato Qué buena Ya Son dos Versus uno Yo digo que sí pueden Qué buenísima Este vato Rijado 5-0 5-0 Imagínense No suben buenos puntos Esta tiene que ser nuestra Amigos Porque si no Porque nuestra meta Es llegar al siguiente maestro No sé qué maestro Nos quedamos Maestro Cuatro Tres No sé ¿En cuál vamos? Sí Le di hit Vato Ahí está Ahí está Se echó a los dos de aquí Hoy los escuché Pero no sé dónde Están ahí Uy Me espanté Vato Qué buena Alejandro Nuevanos Es nuevo colaborador Gracias Alejandro Por ese bonito Colab Bienvenido Javier Morales Es nuevo colaborador No hombre Javier Muchas gracias Chicas Ay no Mira este ¿A dónde crees que vas? Sí ¿Dónde los mataron? Nicolá Montalvo Espérame vato Déjame voy contigo ¿Qué no ves que me quiero dar una vuelta? Quiero caminar La bomba ha sido plantada Espérate 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 Juan Pablo Centésimo Ah Qué buena Gracias por no esperarme Ramón Estrella Díaz Ah sí Llevo el MP Qué buena Pensé que no Muy buena Dice Me extraño las alertas Con canciones de modas chinas Ay ¿Se acuerdan? Cuando tenían la de What is last? No 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 Qué pena Bueno Qué pena Ay no sé A veces digo Ah está chido A veces digo Ay no A nadie le gusta eso No sé Me dio comezón Bro tengo comezón en la mano Qué buena Qué buena Qué buena Mato Los dejamos 5-0 5-0 Y MVP Vamos a ver Cuántos puntos Nos sube Nos sube el juego Al hacer MVP Con 5-0 Y buenas kills Para el MVP Vamos a ver Cuántos puntos Te da el juego A la bestia Bro 91 puntos Ahora imagínense Si hubiera plantado Bomba O desplantado Yo creo que Si me andaba subiendo Los 100 puntos Ah ya vamos a llegar A gran maestro 1 Ya estamos muy cerca Ya nos faltan Como 250 puntos Más o menos Va Yo pensé que todavía Nos faltaba mucho Para pasar de maestro Muy buena amigos Nos vamos a darle Al Barul Royale Una partidita Así es Cómo de que no Ay por qué Trae Ah no Yo no se la puse Sí Pense Rey Lizeta G Gracias Rey Lizeta G El potenciado Que es el que me gustó Un montón ¿Se acuerdan? Si me lo puse O no No verdad ¿Por qué no me lo equipo? ¿Soy tonta o qué? Ja ja ¿Qué? ¿Cómo lo pongo? Ah Se pone aquí Mostrar en la sala De BR No, 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 no Alcatraz no Este Así mero Listo Uy qué bueno Que sí me dejó Me dejó este Cancelar Qué buena Saludos para Leonel Saludos Josecito Va amigos Llegó la hora De jugar Barul Royale Yo digo que Nos da tiempo De darle a dos partidas De Barul Royale Bueno a menos De que me maten Luego hasta tres partidas O cuatro Quién sabe Todo depende Pero es que Acuérdense que Necesito practicarle En el Barul Royale Porque aquí Soy muy mala Sí, sí, sí Pues tu información De lo de tu cuenta Y eso Pero Todo eso yo te lo pido En mi WhatsApp O sea Lo único que debes de hacer tú Es comunicarte A mi WhatsApp Ese está en el grupo De colaboradores En el grupo De Facebook De Collapse Podrás encontrar El link O bueno O mi WhatsApp A donde entres El punto es que Me mandes mensaje A mi WhatsApp Eso está En el grupo De Facebook Lo voy a subir Un poco más Me debes de enviar Un mensaje En mi WhatsApp Y ya ahí Yo te doy Las indicaciones Ajá Sí, sí, sí Eso es todo Recuerden Reclamar Su paz ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dicen? Mami Mom Ancienito Gamer Me traes Me agüita Por fin Es que ya me la acabé Gracias Ay No, ya no Demasiado tarde Gracias Te amo Vamos a ver Qué nos espera El destino Ay Como siempre Los random Se van por su cuenta Bueno Que hasta cierto punto Eso me ayuda Porque casi casi Estoy medio Practicando Sola Versus Squad Pero no tan sola Así que Hasta cierto punto Esto nos sirve De una u otra forma No sirve Alexis Díaz Bueno Creo que no hay nadie Aquí arriba Así que tendré Todo el loot Para mí solita Por aquí Que hay Nada interesante Aquí hay más Más munición A ver la rusa Ojo Aquí que tenemos La holger ¿Será mejor la holger O la amax? Ah, miren Aquí tengo este Largo alcance Muy bien Muy bien Más de esto Ay, me espanté Leonardo García Es nuevo colaborador Bienvenido Leonardo García Amigos Recuerden Que ya solamente Unos minutos más Para la promoción Del pase Songo De batalla Así es Amigos Aprovechen Que los que se hagan Colaboradores Les estoy dando Un pase De batalla Lo cambio Por este Un pase De batalla Creo que ya es todo Pues así Armas Chidas Chidas No vi Ay, del otro lado No vi Se había Y este Ah, esto no HBK ¿Creen que esa sea buena? O la PKM O la AGR ¿Cuál será mejor? Rus o AGR A ver Digo que la Rus Vamos a probar con la Rus Mi equipo no sé dónde está Bueno, vamos al chopper Ajá, amigos Si se hacen colaboradores Otra vez No descargué Las skins No hombre Si va algo que eso Amigos La neta No sé ni por qué Soy streamer Siempre les fallo Disculpa Ay, es que va ¿Tú qué? No quieres que vaya Por ti Es como si compraron Un pase de batalla A mitad de precio Amigos Y además Con los beneficios De ser colaborador Está muy chido La neta Yo siempre uno A mis A mis Random ¿Se han dado cuenta? Yo siempre los hago Personas unidas Si ellos no quieren ser unidos Yo sí Ahí me voy a poner este ¿Verdad? No sé Qué tanta acción Vaya a haber En esa partida Suspecho que esta Como es la primer partida Me van a salir Puros bots Ayer ¿Se acuerdan? Pasó lo mismo La primer partida Me salieron puros bots Pero no sé Puede que igual Al final No No lo sé Porque estoy Que segura Si me voy a buscar Gente No voy a encontrar A nadie Miren Voy a ir a granja Ahí siempre Cae todo el mundo Si no veo Una sola alma Ahí Es porque Hay puro bot Y me peleo Con el carnicero A ver Asómense Gente Ah no Si hay personas ¿Me la aviento O en él? No ¿Verdad? No bueno Ya vimos que si hay personas Reales Mejor me regreso No gracias Que no agarré La mejora Gracias por las que Me están diciendo De la mejora No manchen Si soy Si soy Bueno Ya descubrimos Que si hay personas Reales Entonces No vamos a confiarnos ¿Ok? Ok Vamos a ir aquí Para pegar A mi No A ver Perdón Que yo Ni en cuenta Mira te la voy a ganar Y sabes que Te voy a quitar Las curaciones Chidas ¿Sabes por qué? Eres un Hijo de tu madre Me vas a robar mi chopper Llévame contigo Carlos Albert Oye no seas rata Uy Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar Vámonos Ya tengo 5 blindajes Y no les voy a dar ninguno No pienso darles ninguno Porque si mueren ¿Quién los va a rescatar? Brian Espera Uy ¿A dónde vas? Súbanse Chiquibabies Amiguris bien malo Manejando ¿Qué dicen? A ver Este vato Este vato que está manejando Ay no Qué estrés Mejor me voy con ellos Porque el del chopper Me va a matar Estoy casi segura Igual Imagínense que nos Quería llevar a la frontera Le va a destruir El chopper No manches Le va a destruir El chopper Al otro A ver Estarán hablando Creo que no ¿Dónde? Supone que había alguien Se suponían Se fue Se marchó No ma ¿Cómo ya me iba a ir A la granja Y había un buen De gente ahí? No manches No gracias Ahorita Ahorita Con mi equipo Voy poco a poquito Todavía no estoy Preparada Para este Para este evento Ay Dije Se yo Un chopper Pero creo Es el de mi equipo ¿Qué mi equipo? Es el lejano Ferreyes Junior Se rifó Con 100 estrellotas Muestre esas Que no la había visto Y es la primera vez Que veo jugando BR ¿Cuál skin? La que traigo de Mona Ah, ni yo sabía cuál era ¿Ya murió uno? Ah, no Buena Sí, cierto A ver Ni yo la había visto Es que esta no es mi cuenta Amigos Esta es cuenta de Carlitos Y la verdad Es la primera vez De las primeras veces Que juego Battle Royale Así que Apenas me estoy aprendiendo Hay muchas cosas Que todavía no sé Y por ejemplo Nunca me había fijado Así tanto de las skins Ah, cuál se ve más chida Cuál menos Así Ah, sí lo maté yo Qué bien ¿Qué armas traigo? A ver Es que me da miedo Porque las que traigo No sé Siento que son malas Pero bueno Ahí están Ya lo vi Bruy, ya mataron a uno No, también traía armas bien pedoras No, también traía armas bien pedoras No, también traía armas bien pedoras Que armas de armas No, también traía armas Solo espero que por atrás no nos den. Mejor me voy a la casita. ¡Bru, no se muere! Muérete. Bro, muchas gracias. Qué buena, qué buena. Se bajó el bro de un carro. ¡Para tu casa! ¿Dónde crees que vas, Drago? Aquí da otro, ¿eh? Ah, era nada más que no lo hice. Uriel López es nuevo colaborador. Estamos muy lejos, ¿no? Ah, mira, el bro se subió al carro. A ver si viene por ahí. Gracias. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, qué buena! El otro bro de mi equipo es bueno. Muchas gracias por sus bonitos colapsos, amigos. Bienvenidos. Recuerden revisar el grupo para reclamar sus pases. Solamente me deben de enviar. No manches, bro. ¿Cómo crees que por aquí va a pasar el carro? Mensaje a mi WhatsApp y ya ahí les doy todas las instrucciones para canjear su pase. Pero háganlo ya, a la de ya. A la de ya, a la de ya. Por ahí están unos bros. Pero estaban. ¡Uy, hay un tanque, vato! ¡Hay un tanque! Mira, allí están. Mira, aquí se lanza el agua. Reloading, cover me. Cover me, reloading. ¡No, no, ya bailé! Ya bailé. F, bro, eran muchos. No, es que si éramos dos para ir contra ellos. Se intentó, se intentó. A ver. Todavía él puede ir a rescatarnos. Uy, pero estamos bien lejos, bro. A ver si lo hace. A ver si lo logra. Si encuentra un carrito y se la rifa, igual sí. Ay, quedan veinte segundos. Ay, no sé si en ese. Creo que ya no caemos, ¿verdad? Creo que solo tiene veinte segundos, diez. Según yo, es el último vuelo. No estoy segura. Dice la Max, no sirve, bro. Gracias, ya me di cuenta, amigos. Es que fue lo que me apareció. Ah, no, todavía puede salvarnos. Y no, pero ya se está reduciendo la zona. Bueno, solo tengo que esperar a ver qué tan lejos llega el bro. Dice, no vuelvas a usar la Max. Perdonen, amigos. Pero miren, de los errores se aprende. Acabo de aprender algo nuevo el día de hoy. O sea, las armas que tenías eran muy malas. Sí, pero dicen, usa la M4. Ah, sí, la M4 estaba buena, ¿verdad? La M4 y la Max. Te cruzaste con la AK-107 y no la usaste. Ah, es que esa no sabía si usarla o no. Dije, no, yo creo que es mejor la Rus. Pero entonces es mejor esa que la Rus. Es que me encuentro armas pedoras. Y entre las armas pedoras no sé cuál es mejor, amigos. Por eso ustedes díganme. Dice, ya te revivieron. ¿Qué? ¿En qué momento me revivieron? ¿Qué feo? ¡Genial, bro! No manches, yo ni en cuenta que me habían revivido. Excelente servicio. Buen servicio. ¡Woo! Vamos con este bro. ¿Será bueno ir con el 3? No lo sé, no lo sé. Ay, se oyen balas. Bueno, ahí hay una moto. Gracias. Una del EQ. Que no creo que me sirva de mucho. Ay, aquí una AK-107. Me dijeron que esta es buena, ¿no? Vamos a ver si sí. Pero pero necesito munición. ¡No! El bro verdecito ya murió. Ah, miren, y una M4. Una Snowboard. Munición. Ah, las dos usan la misma munición. Gracias, Jesus. Aquí hay más munición. Qué bien. Por si acaso. Uno nunca sabe. Bro, me encontré con la MAC. Excelente. Hoy estamos de suerte. Hoy toca baño. Uy. Estoy viviendo. Bro. Uy, no, ya valí. Bro, ya no llegué. Ya, hasta aquí llegué. Todo por la zona. No vi que venían esos vatos. Si, ¿no? Pa' sus casas. Bueno, se intentó. ¿Moriste? Bueno, al menos no me mató nadie. ¡Ay, la patineta! Todo el chat poniendo lo mismo. Uy, no manches. ¿Dónde te metiste? No, ya bailaste. ¿Por qué usaste eso, vato? Buena. Ah, quedamos en el lugar 3. Nada mal. Frank, Frank y García. ¿Cómo ponen? No saben usar la patineta. Perdón, es que nunca utilicé la patineta, amigos. Pero bueno, al menos quedamos en tercer lugar. Eso es lo que importa. Si da tiempo de otra partida, no sé. Si da tiempo. Alondra Gómez es nuevo colaborador. ¡Gracias, Alondra! ¡Bienvenida! Amigos, aprovechen que esta es la última partida. Y última oportunidad para que los nuevos se hagan colaboradores. Y obtengan un pase de batallos a 420 CPs a cambio. Solo es para... Mira, aquí sí me aparecen cosas chidas. Bueno, ya aprendimos una nueva cosa. Voy a usar este snowboard cuando la tenga. Ay, amigos. La neta, soy una tontería de la vida. Perdónenme. Discúlpenme. Les prometo esforzarme por ser mejor. Por ser mejor. No, amigos. No, estoy bien mala aquí en el Barul Royal. Pero bueno. Para eso estamos jugando. Para aprender. Y es que lo malo es que ustedes ponen patineta. Y yo lo veo después de rato. Miren, si tuviera un sonido... Porque lo envían en estrellitas y tarda también en llegarme. Pero así de que lo pusieran en automático me llegara el sonido. Patineta, patineta. O sea, estaría muy chido algo así. Estaría genialísimo. Pero bueno, ya. La tercera es la vencida. Ah, no, esta es la segunda, ¿no? O es la tercera. No, esta es la segunda, ¿no? Larry, no, no me han devuelto la cuenta. Larry, estoy jugando en la cuenta de Carlitos. ¡Saludos, flores! Bueno, vamos a intentarlo. Pecitos que estamos a 10 personas. De los 2.900 likes. Muchas gracias. Granja, granja. 75 estrellotas. Usar tabla, cara de desaprobación. Correr cara con lengua de dinero. Perdónenme, amigos. Soy bien mala. Aquí vamos. Y yo todavía... ¡Hala! ¡Snowboard! No, sí soy. Sí soy malísima. Estoy tontita, amigos. Según yo, sí vi gente que venía para acá. ¡Uy, puras cajas! Diosito, llévame. Diosito, llévame. Bruno, aquí lo... Es todo lo que tienes para darme. ¿Cómo funciona esta madre? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Kelly Delgado es nuevo colaborador. ¡Gracias, Delgado! Bro, y es que traigo escopeta. O sea, hazme el favor. Creen que los puedo matar con esta madre. ¿A dónde crees que vas? No tengo munición. Bro. Buena. Rifados, rifados de mi equipo. Vamos a robarnos esta munición. ¿Aquí había munición? Ah, sí, había una. Yo la había visto, yo la había visto. No sé si haya más gente. Buena. Se escucha más gente, ¿no? Sí. Pero no tengo casi munición. Bueno, esta escopetita está potente, ¿no? Qué buena. ¿Dónde estaba ese gru? Nos curamos, nos curamos. Nos curamos, nos curamos. No, ya no tenía munición. Qué estupenda soy, amigos. No vi que me faltaba recargar. Me faltó recargar, vato. Si no, igual sí me lo hacían. O curarme, no sé cuál de las dos. Y, bro, el azulito está hasta abajo. No, ya mataron al otro marañón. Gracias, Bruno. A ver si el de mi equipo se la rifa. Ahora, está chido caer ahí en granja, ¿no? Porque están buenos los golpazos. No, ma, este bro está solo contra el mundo. Si encuentro una moto, mami. Ya con eso, bro. Llévate el carrito. No, así vas a morir. ¿Trae pistola? Efraín Villanueva. No, bro. Así eres presa fácil. Solo ve por mi placa. Déjala de los otros. No manchín. Casi me la hago. Muy buena. Igual y si llega. ¿Yo cuál soy? Soy la que tiene más vida de placa. No, es que lo van a estar esperando ahí. Revíveme a mí nomás. Ándale. No, bro. No, lo están campeando bien y chido. No, bro. ¿Por qué te vas por ahí? No. Uno de HP. No, manches, bro. La riego bien recio. Pero bueno. La intención es la que cuenta. Intento ir por no estar a las placas. Eso es lo que importa. A ver cuántos puntos nos bajan. ¿Te bajan puntos en el 18? A ver. ¿Qué? ¿No vi si nos bajaron o no? Bueno, si nos bajaron yo creo que fue poquito. Bueno, amigos. Pues ahora sí. No sé por qué disparó. Creo que fue la cámara, ¿no? O no sé. ¿Quién sabe? A lo mejor era un niño. Yo qué sé. Pero toda la intención de ir a rescatarnos. Eso es lo que importa. José Amor, gracias. Muy buena, amigos. Pues mañana le damos. Mañana. Mañana no los veo. Ay, ya manda de la pipí. Manda de la pipí. Bueno, amigos. Los dejo. Espérenme. Miren, ya sé. Voy a hacer pipí. Por si alguien más se quiere hacer collab. Y aprovechar el ofertón de los pases de batalla por collab. Aprovechen ahorita. Porque ya se termina. No, déjenme. Voy a hacer pipí. A miar. Y regreso. Espérenme tantito. Aguántenme, aguántenme. Y me despido bien. Guau, Gabriela Hernández se rifó con 500 estrellotas. ¡Mamá! ¡Turum, turum, turum! ¡Turum, turum, turum! ¡Turum, turum! ¡Turum, turum! ¡Turum, turum! ¡Turum, turum! ¡Ya! Perdónenme. Listo. ¿Qué hiciste? Vino mi mamá. Y me interestaba viendo. Y me dijo que enviara algunas estrellas. ¡No, hombre, amiga, abrí el hongo! ¡Y me fui! ¡No manches, Gabriel! ¡Perdóname! ¡Te amo! ¡Mira, swipe, swipe, swipe! ¡No, no, no! ¡Swipe, swipe, swipe, swipe! ¡Sorry, botnes! ¡No, hombre, mi Gabriel! ¡Muchas gracias! ¡Te mando un besote enorme! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Si me lavé las manos! ¡Si me las lavé! ¡Turum, turum, turum! ¡Sortemos una cuenta en Alex de Carlitos! Bueno, amigos, ya las tengo que dejar. ¿Por qué me tengo que dormir? ¿Por qué mañana me despierto a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana. Para ir a la escuela. A tres clases y una hasta en la noche. Ya sáquenme de la escuela, por favor. No es cierto. Ahí seguimos, amigos. ¡Hala, dice! ¡No le bajó! ¡No, ahorita le bajó! ¡Es que se está llenando el agua! ¡Es que está medio descompuesto! ¡Ay, mi Gabriel! ¡Gabriel Hernández se rifó con 500 estrellotas! ¡Besote enorme! ¡Con los pañales de la bendicara! ¡Con manos sobre la boca! 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 ¡Hombre, mi Gabriel! ¡Muchas gracias! Te quiero muchísimo. Y gracias, gracias de verdad. Por todo el apoyo, Gabriel Longo. Ah, pues de hecho, ahora que voy a estar en clases. Esta semana. Lo más probable es que esta semana, como no voy a estar. Pues les voy a subir. Tengo ya dos videos hechos para subir. Igual y se los subo. Y en uno sale mi Gabriel Longo. Dice, ¿cuántos tienes que...? Leonardo Fernández. Entré hace dos años. Pero me di de baja temporal, como un año. Entonces, llevo muy poco de la carrera casi. La verdad. Entonces, digamos que van a ser que esos tres mejores años de mi vida, van a ser los mejores seis años de mi vida. De verdad, jamás pensé que esos ocho años, grandes años de mi vida, fueran los mejores. No sé ni qué pendejada dije. Años de mi vida, mejores, grandes, chiquitos, todos. Tiri, tirin, 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 tirin. Dice, la escuela no te dará de comer los streams. Sí, dice mi Carlitos. ¡Adiós, mi lleguito! Buenita noche. Pero, ¿qué tal si cuando ya esté Ruca o algo así, ya no pueda hacer streams? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? ¿De qué trabajaré? Tendré que trabajar de tablelera. Ah, no es cierto. No. ¿Quién sabe, amigos? Entonces, por eso hay que estudiar. Aunque no quieras. Bueno, no sé. Tal vez no. Tal vez después me dé de baja. Ah, no es cierto. No, es que sentiría bien feo darme de baja. No podría, no aguantaría mi salud mental. O sea, es de dos. Sigo en la escuela, mi salud mental no está en paz. Pero si me salgo de la escuela, mi salud mental tampoco estaría en paz. Entonces, porque, o sea, antes de los streams, de verdad, que mi escuela era mi sueño. Mi máximo sueño en la vida. Y de repente así como renunciar a eso, va a ser así como de... Bueno. Porque, o sea, los streams, pues claro que es un sueño para mí. Pero jamás fue algo así como que de chiquita dijera, ¡Ah, de grande quiero ser streamer! Solo me hice streamer porque sucedió. No sé, fue muy rápido. ¡Ya me lo hace el año de streams! ¡Adiós! ¡Ya me lo cumplimos un año! ¡Veinte días! Bueno, diecinueve. ¡Hola, Julie! ¡Saludos! Dice, descargan los datos del juego. ¡Ay, gracias, Carlitos, por recordarme! Vamos a darle a descargar todo. Creo que cuando le das a descargar todo, se descarga todo, ¿no? Ah, sí. Gracias por recordarme, Dieguito. Para que mañana, ahora sí, ya no les ponga mis skins futuristas. Dice así, rucas, streams. Dice mi mich. Dice, ¿habrá pastel? De hecho, hoy hubo pastel, pero ¿por qué creen que no está? Adivinen qué me comí. No es cierto. ¡Hola, Carlos! ¡Saludos! Hasta mañana, dice Oscar. Hasta el martes o hasta el viernes, depende. Si no tengo muchas cosas que hacer el martes, pues los vería al martes. Pero si sí tengo muchas cosas que hacer de la escuela, pues ya los vería hasta el viernes. Porque acuérdense que me toca quedarme hasta la noche en la escuela. Los martes, ¿no? Entonces, por eso el martes podría ser el día que se haga stream. Pero los otros días me toca quedarme hasta la noche, bro. Así que, pues ni modo que llegue a mi casa y haga stream hasta las 11 de la noche. No manches, no. Igual, lo que sí podría hacer es jugar en mi escuela. Aunque no sea en el iPad, pero con el celular. Jugar. Igual les podría preguntar ayer los collabs en el grupo. Eso sería buena idea. Si mañana me toca otra vez vacuna, dice mi hijito. Ojo, a mí ya no supe nada de mi tercer vacuna. Es que aquí en mi catipón no les importamos a las personas, a la sociedad. Por eso no nos dan vacuna. ¡Saludos, Adrián! Dice, el martes no tengo que trabajar, ahí estaré, dice Jonathan. Dice, nos vemos en un año, dice. En mayo. No. No, amigos. Ay, se vienen cosas bien chidas. ¡Qué emoción! Ya les quiero contar, pero no. Bueno, ustedes ya saben. Pero hasta que sea oficial, yo les daré la noticia. Hasta que se haga oficial. Oigan, amigos. ¿Ustedes me harían algún cambio de look en el cabello? A veces me dan ganas de hacerme algo. Por ejemplo, me quiero poner trenzas, pero así de colores. No sé. Quisiera hacerme un cambio de look, pero no me gustaría maltratar mi cabello. Me da miedo, porque mi cabello es muy delgadito. Muy delgadito. Entonces, siento cualquier cosita. Vale queso. Se habla brava, acá ya parece un poco de pelona. No, después. Eso es hasta que sea oficial. ¡Sí! ¡Oficial! Miguel González. ¡Sí! Adiós, Miguel González. Adiós. Bienvenido, Miguel. Saludos para tu mamá, Fanny. Dice que me está viendo. Adrián, saludos para tu mamá, Fanny. Saludos, suegra. No es cierto. Dice, por eso jamás le crean la tele cuando dice que ya se va. No, sí, ya me voy, miren. Adiós, hice unas rastas. De hecho, sí hubo una vez que me quería hacer rastas, pero mi mamá no me dejó. Está bien, se parece mucho. ¡Ay, linda! No manches, por eso que... El flequillo de rojo, dice. Flequillo, me pondría flequillo. Ay, no, siento que me vería bien ñoña. Sí me gustaría ponerme flequillo, eso sí. O sea, probar así el flequillo. Pero la cosa es que me da miedo. Bueno, miedo más. Que nada, yo siento que... Mira, el bro alcanzó. Martínez Sánchez, nuevo colaborador. ¡Nombre, Martín! Bienvenido, Martín. ¿Qué les decía? Ah, del fleco. No, porque además cuando hago ejercicio y eso, yo siento que ha de ser bien incómodo traer aquí los pelos. Dios. Nah. Dice como emo. Bueno, lo pensaré. Denme sugerencias de looks. ¡Adiós! ¡Se me cuidan para ver una bonita y preciosísima noche de la nochecita! ¡Nos quiero muchísimo! ¡Se cuidan, se cuidan! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Sololo, sololo! A ver si ahora sí hay algún hostazo. Digamos, esperemos que sí. Tengan fe, tengan fe. A ver si les puedo dar hostazo a alguien. Bro, casi se me sale el alma. ¡Guau! Gabriel Hernández se rifó con mil estrellotas. ¡Mi Gabrielongo! ¡Mi Gabrielongo precioso! ¡No manches, mil estrellotas! Espérate, ya iba a dar hostazo. Espérate, espérate. ¡No, hombre, mi Gabrielongo! ¡Un besote enorme! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote pa' mi Gabriel! ¡Muchas gracias! ¡Que no puso nada! ¡No, no puso nada! ¡Perdón! ¡Hasta la próxima! ¡Se cuidan! Bueno, no hay para dar host, pero ahí ustedes busquen a ver a quién quieren ver. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!